Impulso sin precedente al deporte lleva a cabo el gobierno municipal encabezado por el presidente Aldo Macías Alejandres, quien acompañado por los integrantes del H. Ayuntamiento, marcó el inicio de cinco obras del Programa de Infraestructura Deportiva 2013, que involucran un monto de $19.670.052.47. Se trata de la instalación de la pista de tartán y remodelación de la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, de la construcción de la primera etapa de la Unidad Deportiva de Capa Cuaro, del establecimiento de dos tramos de andador deportivo en el Paseo Lázaro Cárdenas, que incluye gimnasio al aire libre y trotapista, así como la segunda fase de rehabilitación del Parque de Béisbol Héroe de Nacozán, que incluye gimnasio al aire libre y trotapista, así como la segunda fase de la rehabilitación del Parque de Béisbol Héroe de Nacozán. Incluidas las obras que en materia deportiva se hicieron con recursos del Ejercicio Fiscal 2012, en lo que va de la Administración Municipal se han invertido $27 millones de pesos, monto que nunca se había destinado a la actividad física en este municipio.